Muy buenas gente, aquí estamos por un nuevo vídeo de Uncharted 3 en mi canal Es el primer vídeo con un gameplay que grabo en verano, aunque ya habéis visto vídeos Pero son vídeos que preparé antes de verano Y me faltaba una muerte con bazooka y aquí viene la muerte Tototopumba Bien, platino de Uncharted 3 por fin Tenía muchísimas ganas de sacarme este platino Porque bueno, no sé, estaba ahí al aire que me faltaba sacarlo Y ahora tengo el 2 también que quiero sacar A ver si saco el 2 también y las asescript Y tengo varios platinos que quiero sacar Pero bueno, necesito tiempo y cuando saco tiempo Pues de vez en cuando saco algún platino Y en este caso ha sido este de Uncharted La verdad que muy contento, he cogido una tarde libre Me faltaban unos trofeos, unos cuantos trofeos Y he dicho, pues venga, en esta tarde libre vamos a sacar el platino Y bueno, aquí está ya el platino Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo muy cortito Ya sabéis que traigo cada platino, bueno, o cada intento de platino traigo Hay algunos que se me olvidan y me saco y bueno, se me da la olla Pero bueno, aquí tenemos el platino Uncharted 3 El siguiente no sé cuál será Supongo que será igual el Uncharted 2 O el Metal Gear Solid 5 seguramente Ya en septiembre sale, ya muy prontito Y le voy a meter un viciota a ese juego que vamos Pero bueno, os dejo con este vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado, like favoritos Y nos vemos al siguiente Adiós Adiós Adiós